Lo que se pretende, como ya les había dicho, es generarle oportunidades de ir a los animalitos. Muchos animales son recogidos en condiciones desastrosas. Los botreros que son arrujados con heridas, si me entienden, los pueden encontrar en cualquier forma. Entonces lo que tratamos de hacer es recoger estos animales, cuidarlos hasta el punto en que se cubren todos sus males, ya sean enfermedades o males psicológicos que se han llevado a cabo por su anterior dueño. Lo que se pretende es como adaptarlos a un medio social con personas que en verdad quieren dar cariño, o sea que vendríamos a ser nosotros, empezando a generar en el animalito un cambio psicológico. Lo físico, las enfermedades y todo eso se tiene que tratar en una primera fase, es lo más importante. Ya cuando todo esto se vea en estabilidad, que el animal ya tiene una salud estable y está apropiado para convivir con un ser humano o con otros animales, ya digamos que se les da la oportunidad y nosotros por medio de las jornadas de adopción lo que pretendemos es que la gente se entere de todos estos animales, de todos estos casos que hay y ya si la gente está interesada en ayudarlos, en colaborar con el ciclo que es esto, que es de recoger animales y entregarles a una adopción, pues nosotros lo que hacemos es brindar un formulario de adopción y pues digamos por medio de ese formulario se pretende es como hacer una reflexión, una reflexión digamos que le lleve a la persona a pensar en digamos por qué tuvo su anterior mascota, por qué la dejó, si me entiendes, cosas así para que digamos empiecen a reconocer la importancia de lo que es un animalito, y lo que es cuidarlo, entonces pues digamos que ese formulario sirve como reflexión, pero digamos ya cuando la persona en verdad está interesada en adoptar, ya nosotros lo que hacemos es comunicarnos con él, él va con nosotros, nosotros le mostramos los animales que tenemos y pues él escoge y se los da. Bueno, pues digamos ahorita nosotros no estamos como establecidos en una estructura como fundación, pues por los recursos, Catalina y Diana como ya le había dicho, pues son las principales implicadas en esto, ellas son muchachas de muy bajos recursos, lo que hacen, como le decía, lo hacen de puro corazón, de pura voluntad y lo que hacen ellas es tener a los animales en su casa, darles todo el cuidado, en sus casas, buscarles lugares de paso para que los animales puedan digamos tener como esa tranquilidad y esa espera para que puedan recuperarse, sí, y pues qué más, pues ahí es donde digamos nosotros vamos a que la gente vaya a los animales, a que pues digamos sensibilicen un poco y entren en conciencia en verdad a ver si quieren un animal de eso, porque obviamente no son animales digamos puros de raza por lo que ya le había dicho, la gente los explota y los bota, entonces pues llegan a nacer, son puros animalitos criollos, gatillitos, perros, entonces pues es básicamente digamos como el proceso que se lleva para la adopción. Básicamente lo que estamos haciendo es un trabajo voluntario del cual pues nos enteramos un día en que estamos en Osaqueño, hablamos con las dos principales implicadas pues en esto, ¿no? que son Diana Rosa y Catalina Melán y otras dos amigas que están colaborando y pues básicamente lo que nosotros hacemos es brindar un apoyo a los animales que han tenido experiencia en calle, ¿me entienden? que de pronto van, viven en la calle por cualquiera de las razones que sean y pues básicamente lo que nosotros pretendemos es brindarles un apoyo y poderlos reubicar en la sociedad pues como un animal digamos que va a tener una nueva oportunidad de vida. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos es brindarles un apoyo y poderlos reubicar en la sociedad pues como un animal digamos que va a tener una nueva oportunidad de vida. Adoptar es como dar una oportunidad a un animal que nunca tuvo oportunidades de ser amado o de tener un buen hogar y lo único que te va a dar este animal es, lo único que te va a dar este animal va a ser amor y pues no te va a dar nada más, en cambio comprar pues también es bonito porque son perros lindos y son desde chiquitos los cachorritos pero pues no es que sea algo tan bonito porque hay muchos perros que te pueden dar mucho amor. Yo sé que ellos lo recogen y lo ayudan hasta que esté totalmente recuperado y luego ellos dan como una semana de prueba a las personas que lo adoptan y digamos que a estas personas pues no les gustó tenerlo o algo así entonces pues ellas no tienen ningún problema entonces ellas lo devuelven y pues si quieren tratar con otro o algo así y después ya lo del formulario y todo eso. Pues básicamente lo hago es porque es un sentimiento que me motiva y me ha motivado toda la vida y es el de pues ayudar a los animales y ayudar a la naturaleza un poco, es como una condición que adopté simplemente porque por mi relación con los perros y con los gatos digamos que no han tenido esa oportunidad de una buena vida como podría tener un perrito que pues es de raza y es comprado o un gatito que también es de raza y es comprado, ¿se me entiende? Entonces es un poco digamos como lo que yo pretendo es como dar a conocer digamos la vida de estos animalitos para que en verdad la gente adopte una conducta pues en que los tomen en cuenta, ¿se me entiende? La opción de animales a mi se me hace que es muy buena, digamos es una solución en las ciudades porque pues primero se eliminan muchas cosas, pandemias, enfermedades que provienen de perros y animales que no se les han cuidado y segundo pues hay una cosa que digamos mata a nuestro país es como el comercio de animales, ¿sí? Nuestro país es uno de los más biodiversos en fauna y flora, ¿sí? Y lo malo es que la gente no sabe cómo explotar eso, ¿sí? No sabe cómo qué hacer con tantos animales, con tanta vida sino que los venden, los compran y empiezan a hacer un comercio pues imperialista ahí que lo único que hace es beneficiar a algunos y que pues no tienen en cuenta digamos lo que es dignidad de animal, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? La adopción digamos es algo que fomenta que se acabe ese comercio, ¿sí? Que se acabe todo el maltrato animal, que se acabe todo lo que se está viendo hoy en día simplemente por llevar dinero en los bolsillos de los más ricos que es pues todo, digamos, las masacres que se llevan con animales para producir ropa, para producir materiales para producir lo que sea, digamos yo lo que quiero es digamos que por medio de la adopción se genere en las personas digamos una especie de amor, como de saber convivir, si me entiende con cualquier ser vivo que haga acá porque primero están los animales y luego viene el hombre a evitar la tierra, entonces ¿por qué vamos a darles ese trato? porque no podemos tenerlos como seres vivos, dignos de una vida pues que deberían tener en vez de comprarlos y venderlos nada, se River se puede poner bien nada, sino ¿no? Son amarillos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.